¿Qué aspectos fiscales deben ser considerados por los contribuyentes acogidos al régimen simple de facturación en relación con la expedición de la factura electrónica? Entonces, todos los que se pasan al régimen siempre quedan obligados a estar escribiendo facturación electrónica, sobre el inciso tercero del 915. Y cuando lees también el artículo 1.5.8.2.2 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016, que fue creado con el decreto 1468 de agosto de 2019, vamos a mirar ese artículo 1.5.8.2.2. 1.5.8.2.2 facturación electrónica, dice los contribuyentes, aquí activo el lapicito, los contribuyentes del simple deberán contar con el sistema de facturación electrónica, así mismo podrán expedir documentos equivalentes en los términos del 616 raya 1 del estatuto total y del presente decreto. Entonces, que un negocio que se pasó, él siempre está obligado a facturar en distinto si genera o no IVA, en distinto si genera o no INC, entonces está obligado a facturar electrónicamente. Pero si en el negocio de él funcionan los tiquetes de máquina registradora, que incluso van a ser valios solo como hasta septiembre del 2020, porque lo dijo el decreto 358 de marzo 5 del 2020, entonces él podría estar entregando etiquetes de máquina registradora, sin embargo, si un comprador le exige que le cambie ese etiquete de máquina registradora por una factura electrónica, está obligado a hacerlo. Todo el que se pasa al régimen siempre tiene que tener habilitado su sistema de facturación electrónica. Entonces, si mientras algunos clientes se llevan etiquete de máquina registradora, llega un cliente en que le dice, necesito que me cambie ese etiquete de máquina registradora por una factura electrónica, lo tiene que hacer inmediatamente. Y ojo, usted no sabe qué clase de comprador puede ser el que le está pidiendo eso, puede ser el de la DIAN. Si usted tiene un negocio de parqueaderos y está en el régimen simple y está entregando etiqueticos de máquina registradora a los carritos que van saliendo, pero si un comprador de esos es el de la DIAN, le dice, necesito que ese etiquete me lo cambie ya mismo por una factura electrónica, usted tiene que hacerlo inmediatamente porque usted del régimen siempre ya está obligado a facturar, a tener habilitado todo ese sistema de la facturación electrónica, ¿listo? Entonces, eso es lo que tienen que tener presente los que se están pasando al simple, si están obligados a facturar electrónicamente. Y dice, aquí un comentario adicional, ver el 1.6.1.4.28, luego de ser modificado con el decreto 358 de marzo 5 del 2020, le damos ese 1.6.1.4.28 también, 1.6.1.4.28, 1.6.1.4.28, ¿sí? Y que es implementación de la factura electrónica de venta para los sujetos que opten o sean inscritos en el impuesto unificado o el régimen siempre de tributación. Y dice lo siguiente, dice, los sujetos que opten por el impuesto unificado o el régimen siempre de que trata el libro octavo del Estatuto Tributario tendrán un plazo de dos meses contados a partir de la inscripción que se realice del citado régimen en el registro único tributario para adoptar el sistema de facturación electrónica. No obstante lo anterior, deberían escribir factura de venta o documento equivalente por las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios, utilizando para ello los sistemas de facturación vigentes hasta la fecha máxima para iniciar la expedición de la factura electrónica. Entonces, un negocio nace hoy, le dio por meterse con el régimen simple, para lo cual hay que estudiar muy bien si le conviene o no le conviene. Y para eso yo tengo ahí un libro especial acá en el portal que les incluye un simulador de si le conviene el régimen ordinario o le conviene el régimen simple. Ese libro lo puede comprar tanto el que es suscriptor como el que no es suscriptor. Y les puedo decir aquí un momentico cuál es ese libro. ¿Listo? Primero, un momentico para aquí, acá en el portal, ¿sí? Y entran acá, aquí a la tienda en línea, buscan capacitaciones, luego capacitaciones, luego, perdón, publicaciones, libros impresos, publicaciones, libros impresos y ya con eso llegan a este. Este es el libro que hice sobre la ley 2010, que incluye un capítulo grande sobre el régimen simple y con acceso a archivos de Excel descargables y editables y que están con el acceso a ocho horas de capacitación así en línea para que las puedas ver las veces que quieras y la puedas repetir todas las veces que quieras. Entonces, puedes profundizar mucho más sobre el régimen simple adquiriendo esto que te cuesta solamente ochenta mil pesos. ¿Ok? Entonces, los que se pasan al régimen simple tienen que, si alguien, un negocio nace hoy y se mete al régimen simple, ya en los dos meses siguientes tiene que tener listo su sistema de facturación electrónica para que inmediatamente después de esos dos primeros meses esté habilitado para estar entregando a sus clientes sus operaciones facturadas en facturación electrónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!